Hay un viejo chiste de un gárabe que le pide a su hijo que salte a sus brazos, que confíe en su padre. El chico lo duda, pero al final se lanza. Y cuando está a punto de llegar a los brazos de papá, su papá se quita. Cuando el niño está llorando en el suelo, el papá le dice, eso es para que no confíes en nadie, ni en tu padre. Eso es lo que nos enseña la vida, es lo que nos enseñan a menudo. Eso es a veces lo que muchos quieren que nosotros tengamos, desconfianza. Que no tengamos la capacidad de confiar en nadie, ni en nada. Pero Dios siempre nos invita a confiar. Él nos invita a no confiar en nuestro propio juicio, pero sí en el de Él. Que confiemos en sus designios, que confiemos en su voluntad, pero sobre todo que confiemos en su amor. Cuando estamos confiados en Dios, empezamos a ser agradecidos por todo lo que recibimos, pero sobre todo por la salvación que nos da a través de Jesucristo. Y eso nos permite avanzar en este mundo lleno de desconfianza, confiando en que estamos en manos de un Dios todopoderoso, que nos ama tanto que es capaz de entregarlo todo por nosotros y por nuestra salvación. Así que, si estás lleno de desconfianza, ten en cuenta algo. Hay un Padre que nunca te va a dejar caer, que te ama inmensamente y en el cual puedes confiar para siempre. Dios es fiel, siempre fiel. Dios te bendiga.